Miércoles, tenía razón en el pueblo, andaba dando vueltas el pombero, y ahora sé que me quiere muerto. Uy, pero pará, amigo, ¿por qué? De repente lo asumís. Y yo que no les creía. ¿Quién me enseñó a ser tan bruto? Hoy caso la escopeta, veo que puedo inventar para iluminar de noche con las manos libres y los hago a buscar. ¡No! 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 Si está el pomberito, te encerrás en tu casa, dejá la puerta cerrada, sin trabar, y te pones con una silla apuntando a la puerta, y el que abre esa puerta, lo borrás del planeta. Esta noche tengo que arreglar la bajada de electricidad, ponerle la linterna a la escopeta, ir al maizal a buscar al pombero. ¡No! ¡No! ¡No tenés que hacer eso! ¡No! Porque el boludo que lo tiene que hacer soy yo. Loco, cada día a la noche es más en penumbra. Mirá las señoras empanadas que se están clavando. Las señoras empanadas. Vení, vení, un matecito acá con las empanadas. Sí, sí, mira lo que es esto. Igual, sacrilegio, por lo menos, comete la media que ya mordiste, ¿me entendés? Comete la media empanada y ya mordiste, ¿no? Me la dejés ahí, se cae el relleno, se enfría, no, no, no. Si se muerde una empanada, se termina, ¿no? No, no, no. Inaceptable. Bien, lo que tengo que hacer es buscar la escopeta, ¿no? Encontrar destornillador y arreglar la bajada de luz. ¡Oja! Encontrar los cuatro objetos en el galpón y juntar todo con la escopeta. Mata al pombero. Ok, voy a empezar por electricidad. Ni modo que vamos a empezar matando al pombero, ¿no? Vamos a empezar por electricidad. ¿Soy medio boludo o qué onda? Ah, no tengo electricidad, creo que es boludo. Bueno, acá tengo la escopeta. Bueno, no me deja agarrarla. Destornillador. ¿Dónde carajo puedo haber dejado el destornillador yo? Cuando digo yo, es el pombero, todos estamos de acuerdo, ¿no? Obviamente yo no tengo el destornillador. Permiso. ¿Dónde podría haber dejado el destornillador yo, no? Dijo que vaya al galpón. Capaz que esté en el galpón. No creo, ¿eh? No creo. La escopeta no lo puedo usar todavía, no me deja interactuar. Me está obligando a ir al galpón. Me está diciendo, amigo, el galpón es la tuya. Dale. No sé si estaba silbando si era el molino. ¿Ven lo que les digo? El molino me va a dar un infarto. Porque no termino de entender. Tipo, ¿está todo bien? ¿Está todo mal? ¿Esto está abierto porque voy a morir? ¿No voy a morir? ¿Hola? Ok. Loco, acá tengo el auto, ¿no? ¡Pura la mierda! ¿Qué es esto? Esto después, ahora tengo que agarrar electricidad. Ajá. Ah, ok. Yo he visto el destornillador. Una batería, un casco, un lápiz. No. No puedo abrir estos cajones. Ok, ok. Acá está. Bien, tenemos destornillador. ¿Listo? Nos vamos a arreglar la electricidad. Yo he visto el destornillador para arreglar electricidad. Encontrar el destornillador y arreglar la bajada de luz. Ajá. Ajá. Ok. Ok. Bien. ASMR. O sea, el pomberuta se está arreglando al lado mío. Presiona F para encender la linterna. No me pongas esta linterna de mierda. Métete al maizal y presiona Q para silbar. No, 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 no. No me hagas esto. Ok. A ver. Si no, sería la pomberita. Buen punto. Buen punto. Me hace meterme el maizal. Aquí, hijo de puta. De algo. De algo. De algo. Estoy deseando que me silbe así. Termino con este sufrimiento. Pero al mismo tiempo estoy agradeciendo que no silbe. Buen punto. Buen punto. Buen punto. Buen punto. Muerte. 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 Me cago en todo. La concha de la lora. No. Ay, Dios. Hay que apuntar para disparar, chicos. Hay que apuntar para disparar. Muerte. Cuatro horas para disparar. Cuatro horas. Dejame ir adentro. La corto por hoy. Este no muere más. Anda. Corre, corre. Listo. Uh. Está fuerte la escopeta. Me quedé sordo. Pero bueno. Eh. Llegamos al jueves. Llegamos al jueves. Me cago en Jesucristo. Me ha soltado el disparo. Sí. Sí. A mí también. Estoy sordo. Pero por lo menos no estoy muerto. Espero que sea al respecto. Jueves. Se ha dicho no muere. Dos tiros le metí. Y se iba corriendo como si nada. De gracias a la vida que no me llegó a lastimar. Por lo menos la escopeta me sirve para ahuyentarlo. Pero bueno. Si no lo puedo matar, lo voy a atrapar vivo. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué lejos está loco? ¿Qué lejos está matando, amigo? Creo que tenía la empanada. Está matado, loco. A ver. Eh. Este viernes voy a preparar una trampa. Hoy ya le pedí a Dardo, ok, el vecino, la carpa prestada. Que seguro me va a venir bien. Tengo que ver qué le pongo de carnada. Me dijeron que es vicioso. Que le gusta fumar y tomar. Solo le pido a Dios llegar con vida el viernes. Para hoy tengo que encontrar las cosas que se llevó el pombero. ¿Qué se llevó el pombero? En serio. Mi dignidad la noche anterior, seguro. Entrar a la carpa, cortar el agua. Ajá. Ajá. Ok. Ok. Me gusta. Ah. Escopeta. Sigo encañonado. Uh. No me hagas esto. Ok. ¿Para qué tengo que hacer? Agarra el bolso y junta los objetos que se llevó el pombero. ¿Qué es eso? Estoy escuchando cosas raras. ¿Está hecho como? ¿Cómo sé qué objeto se llevó el pombero, compañero? El pombero se llevó las empanadas y yo lo des... Acerca, 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 acerca. Vení. Entrá, pomberito. Dale. ¿Ves? Así lo tienes que esperar al pombero. Así. Parado. Escopeta en mano apuntando a la puerta y dice... Vení. Silván. Silván acá adentro. Silván acá adentro, Gil. Silván acá adentro. ¿Sabes qué? No, así vas a toser. Epoc te voy a dar del disparo en el pulmón y va a recibir. Prepárense porque los disparos nos van a dejar sordos. Voy a ir. ¿Por qué? Voy a mi casa de nuevo. ¿Por qué pil trafa? Quiero ver si llevo las empanadas. Me parece que sí. Ah, se llevó las empanadas El mate, la radio, me choreó todo Che, bombero de mierda Loco Una cosa es intento de asesinato, otra cosa es choreo Dale Te llevaste las empanadas, amigo Hay dos cosas que no La carpita mañanera Ay, tantas interpretaciones Y todas están mal Bien, necesito al menos una manolía para llevar esto Ok, listo La carpita Gauchito Gauchito, por favor, Gauchito Ahora dice ¿Qué dice ahí? ¿Por qué? Frano Está leyendo la cajita que está al lado de Gauchito ¡Pombe! ¿Qué me choreaste, bombero? En serio Van a romper las pelotas Mirá que tenés que venir a chorearme cosas a mí No tengo mucho Y me chorea Regalado A ver ¡Pombe! Por lo menos el mate te llevaste El mate devuelvelo La radio Ahora, ¿no será que me devuelve las cosas y le pego un escopetazo? Porque las tiene encima Yo le pego un escopetazo y se le cae Les aviso que no puedo silbar Si ustedes de repente dicen Piltrafa, ¿por qué no silbas así lo atraes? No puedo silbar Me olvidé Me olvidé Evidentemente mi personaje no se acuerda Perdió toda capacidad de silbido Lo banco, es el miedo ¡Pombe! ¡Pombe! ¡Pombe del culo! Ok, ok, ok Me quedé sordo ¡Aaah! ¡El oído! ¿Dónde están mis cosas? ¡Pombe! ¡Pombe! ¡Qué pedazo de mierda! ¡Pombe! Me la llegaste a dejar en medio de maizal Y juro por Dios que te voy a buscar Y te voy a pedir un escopetazo por el recto ¡Vení! A ver, a ver Cuatro tiros, tres objetos No llego, ¿eh? Para mí no voy a llegar jamás en mi vida Espera, pará Dame una pista, a ver Agarrá el bolso y junta los objetos que se llevó el bombero Pero decís, ¿dónde están? Compañero Dame una pista ¿Me dejó todos los objetos apoyados en la valla? No puede ser La pava, la pava Bien, 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 bien Me falta el mate El mate, el mate, el mate Dame el mate Dame el mate El mate ¿Dónde está el mate? ¿Dónde está el mate? ¡La soda! ¡No era el mate, era la soda! Bien, volvemos ¡Era la soda! ¡Soda! ¡La soda, pibes! Igual es del agua, pibes, ¿no? ¿Y qué hago con el bolso? Lo pongo acá de nuevo Ok Bien No, no, la escopeta No, 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 la escopeta No, no, agarrá la escopeta No, dejés la escopeta Para mí que el mate venía con la pava Eh, sí, sí Sí, me parece Me parece que tiene bastante sentido, de hecho Es verdad Che, ¿y yo ahora? ¿Qué hago? No tengo la escopeta Escopeta que le dejé dos cartuchos al propósito, eh Pero no, no tengo más ¿Qué? ¿Voy a agarrar la carpita del gran mañanero? ¿Cómo era? ¡La carpita mañanera! Es hermoso Necesito una carpita mañanera Bien ¿Y qué hago con la carpa? Permiso Trae Trae a la mesa la caja de la carpa que quedó en la tranquera Ok ¡Pombe! ¡Ah, me salgo! ¡Oh! ¡Uff! Ahí no usó mi escopeta ¡Ay, mi cagazo! ¡Que me pegué la concha de la nora! Ahí no usó mi escopeta Falta mi escopeta Falta mi escopeta ¿El bombero sabe usar armas? ¡Pará, pará, 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 pará! ¡Dejate de joder! No me puedes decir que el bombero sabe usar armas ¡No! ¡No, no, 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 no! ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? ¡Viernes! ¡Sí! ¡La tengo adentro! ¿Qué carajo hago? ¡Ay, Dios! Vamos, vamos ¡Viernes! En el pueblo también lo vieron Me contaron que estaba el bombero mal parado Con una botella en la mano Le dije que ese bicho es malo Muy malo Ayer me atacó Me robó la escopeta Lo vi con mis propios ojos Fue terrible Todo está guardado en mi memoria No me lo olvido más Pero no me voy a dar por vencido Ni a un vencido Ok Está bien Estoy reconociendo que estoy como el culo Pero siempre arriba Fuerza Hoy armé una trampa y preparé todo Esta noche solo tengo que ver Qué carnada le pongo Encontrar el hilo Dice encontrar el hilo Y sentarme a esperar que aparezca Yo voy a hacer una pregunta Encontrar el hilo y carnada Yo voy a tratar de atrapar al pombero Como si fuese un conejo Con una zanahoria Y una caja de cartón ¿En serio? Todos recordarán este día En La Habana Tenía una bolsillo Buen dato Buen dato Buen dato No lo pensé Me chorió la mesa Pombe en serio Loco No hay códigos Elegir dos objetos Poner en la silla Encontrar el rollo de soga Y terminar de preparar la trampa Atrapar al pombero Ok, ok Primero Carnada El vino El vino El vino es la carnada Del pombero ¿Qué fue eso? Escuché un tambor Fuera Carajo Me cago en ti Acaba de empezar amigo Acaba de empezar Pará un poco Elige dos objetos Ponlos en la silla Como carnada ¿Qué silla? O sea Van a ser los cigarrillos Y el whisky ¿Pero qué silla? ¿Qué silla? ¿Qué estás hablando? Me cago en Dios Para un poco Con la escopeta Hermano ¿Cómo bajarle el volumen A la escopeta? Me voy a morir Un infarto ¿De qué silla me habla? Eso es lo que no entiendo Me cago en todo Pará un poco Te tenías que quedar Sin balas Hermano A ver A ver A ver Está cagando cartucho El animal este ¿Qué silla me está hablando? A ver Elige dos objetos Y ponlos en la silla Como carnada Encontrá el rollo De soga Y terminá De preparar la trampa Y esto es un rollo Pero de De alambre No de soga ¿No? ¡Uh! Ok, ok, ok Y ahora Entra el bombero Tiro la soga Me estoy durmiendo ¿Qué onda? No, 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 no Acá no, acá no Sí, listo, tengo bombero ¿Tengo bombero? Sí, 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 juega, sí Encontró al bombero en una zona rural Se trata de un descubrimiento en una zona rural del interior del país Un trabajador del campo, quien prefiere mantenerse anónimo Encontró un individuo de extrañas proporciones Que encaja con las míticas figuras del folclore guaraní Quien lo descubrió afirma que lo hizo luego de que diversas anomalías Comenzaran a suceder en su lugar de trabajo y hogar Bien Bien Matías Frade, Franco, Enzo Arrifede Me gustó, eh Industria Argentina Sí, el bomberito Me gustó, eh Me gustó ¡Gracias! No, 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 no micrófone Gracias.